Otro tema, como ya bien hemos hablado, siguen llegando aquí a Levántate las bellas participantes a la corona de Miss Universo que estarán participando este 12 de septiembre en Sao Paulo, Brasil. Y hoy nos visita la bella representante de Perú, ella es Nathalie Bertiz González, Miss Perú 2011. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida, Nathalie! ¡Hola! ¡Pero qué bello y qué elegante! ¡Qué linda! ¡Hola! ¡Bienvenida! ¡Dios mío! Cada vez que viene a esta concursante yo me siento ahí como que ¡Buenos días! Vamos a sentarnos mejor. No es fácil, pero recuerda que el hombre tiene que ser del compromiso del tamaño que se le presenta. ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ok! ¡Bienvenida, Nathalie! Gracias por invitarme. ¡Qué bueno! La verdad que es un gusto para nosotros. Claro que sí. Mira, tú tienes una gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque vienes del Perú y el Perú precisamente nos dio nuestra primera Miss Universo Hispana. Casualmente, la mamá del actor y cantante conocidísimo y también de la casa, Christian Meyer. ¿Esto es una responsabilidad grande para ti? Bueno, sí. Definitivamente Gladyssen es un ejemplo a seguir y de verdad espero poder llevarme esa corona y ser la segunda Miss Universo para Perú. Yo sé que mucha gente me está apoyando, está viendo todo lo que estoy haciendo día a día, críticas constructivas y nada, espero poder llevar esa corona a Perú que traería un buen orgullo. ¿Quién sabe? Recuerdo, mira, México desde Lupita Jones no había habido otra Miss Universo y pasó con Jimena Navarrete. Quizás ahora tú al Perú le traes este segundo título, ¿verdad? Pero, ¿qué te gustaría resaltar, Natali, como representante del Perú en el Miss Universo y para el mundo entero de tu país? ¿Qué es lo que resaltarías? ¿Qué mencionarías? Bueno, sí se sabe que Perú tiene una gastronomía espectacular, que es deliciosa y también se ve de Machu Picchu, que estuvimos celebrando los 100 años de su descubrimiento. Pero, más que nada, me gustaría resaltar la gente cálida que vive en el Perú. Tú llegas a Perú y ya desde que bajas del avión hay una sonrisa en todos los peruanos. Hace dos años tuve la oportunidad de ir a Perú y darme cuenta de que, particularmente, Lima es una ciudad maravillosa, con una gastronomía que es de las mejores en el mundo. Esquisita. Incluso, actualmente se estudia la influencia de la gastronomía peruana en la gastronomía mundial. Mundial. Mundial, el ceviche, los tiraditos, esos elementos con los cuales ustedes condimentan todas sus comidas. ¡Qué rico! Me dio hambre. Se han hecho famosos en todo el mundo, ¿ah? Además de la belleza de sus mujeres, además de ese atractivo turístico que puede ofrecer para todos. Y casualmente, me dicen que tú eres aficionada al ceviche, pero ¿solamente a comerlo o a prepararlo? ¿También sabes hacerlo? A comerlo y a prepararlo, claro. Mi mamá siempre prepara ceviche todos los cumpleaños, cualquier cosa que hay, siempre mi mamá está preparando ceviche y estoy ahí ayudándola. Pero a mí me fascina, me fascina todo lo que tenga que ver con la cocina peruana, el lomo saltado, jirallina. Ay, el lomo saltado me encanta, me gusta. Los anticuchos. Los anticuchos, los picarones. El dulce, ¿cómo es que se llama el...? El suspiro limeño. Es, el suspiro limeño. ¡Uy, esa luna! ¡Espectacular! Y hay de todo, hay de lúcuma, hay de chocolate, imagínate. Bueno, para que se me quita un poquito el ámbito, vamos a pasar a otro tema. Para todas las candidatas que han pasado por acá por Levántate, nos encanta conocer qué piensan ellas de ellas mismas en tu caso. ¿Cuál es, podríamos llamar, tu arma secreta para presentarte en este concurso tan importante como lo es el Miss Universo? Bueno, yo me considero una persona muy auténtica. Yo siempre voy a ser quien soy contigo y te voy a decir las cosas así, bueno, me gustas, me caes, me llevo bien contigo. Y de verdad creo que una persona auténtica, sencilla y que sabe divertirse en cualquier momento es lo que va a hacer llegar al éxito, ¿no? Ha sobresalido, ahí te vimos el día que ganaste el Miss Perú. Te emocionaste muchísimo, ¿no? Te lo juro que yo pensé que no iba a llorar, apenas me coronaron y dijeron, Miss Perú Universo, Natalie. ¡Qué buena! Y me quedé helada, helada. Ahora que representas a tu país, ¿cómo piensas utilizarlo o lo estás utilizando ya para alguna causa benéfica? Bueno, hay una fundación acá en los Estados Unidos que se llama Make-A-Wish Foundation. Y a mí de verdad me encantaría pertenecer parte de esta organización porque a mí me encantaría poder darle una sonrisa a esas personas que están sufriendo tanto y, bueno, a mí me encanta ser la persona de sonreír. Yo soy una persona muy bromista, muy, este, me encanta hacer bromas, me encanta estar ahí, ya sabes, riéndonos y a mí me encantaría poder darle la sonrisa a estos niños. Vamos ahora con nuestra querida amiga Alessandra, que ella es la que mantiene esa conexión directa con el público y hay varias gente que te tienen preguntitas, Ale. Hola, Nathalie, felicidades por tu corona en el Perú. Y, bueno, aquí la gente se ha escrito muchísimo, quiere saber un poquito más de ti. Erika Bustillo te hace una pregunta. Hola, ¿cuál sería la forma de ayudar a tu país si fueras Miss Universo? ¿Qué es lo que más te preocupa del Perú? Un saludo desde San Pedro Sula, Honduras. Bueno, lo que me preocupa de Perú, no creo ahorita que me está preocupando nada de Perú porque creo que estamos creciendo a nivel mundial, la gastronomía está destacando cada día más, Machu Picchu tenemos mucho turismo en el Perú y yo representaría al Perú en el Miss Universo muy segura de mí misma, con fe y con ganas de salir adelante y poder llevar esa corona. Qué bueno. Ahora viene la prueba del terror, ¿le hacemos la pruebita de las palabras? No, no, pero es que de verdad tú sabes que el Perú ha experimentado uno de los crecimientos macroeconómicos más importantes de América del Sur, ¿sabes? Se ha estabilizado en los últimos años, ahora no sé cuál es el rumbo que va a tomar ahora. O sea, sí preguntarte si la cosa en Perú está buena o mala. No, a pesar de... Está buena. Está buena, está buena. Ah, qué bueno que está. De un mala no queda nada. No, a pesar de la crisis mundial sí estamos creciendo mucho económicamente, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Ahora sí, esta prueba del terror se la hacemos a todas las candidatas, no te sientas aludida. Y decimos una palabra y tú nos dices qué es lo primero que te viene a la mente porque es rapidito, rapidito. Ok. Comienza, señor. Miss Perú. Corona. El Amazonas. Selva. Machu Picchu. Turismo. Los Andes. Turismo. La niñez. Felicidad. La juventud. Felicidad. La familia. Amor. El matrimonio. Pareja. La papa a la huaicaína. Ah, qué rico. Qué delicioso. El lomo salteado. Más que rico. La chicha morada. Bebida. Mario Vargas Llosa. Premios nobles. Noble. Giancarlo Canela. Cantante. Ajá. El hip hop, pitbull específicamente. Churro. Churro qué, qué, qué. Churro es simpático, guapo. Ah, ok, perfecto. La fotografía. Me dicen que no ha funcionado la fotografía. Ay, a mí me encanta, yo estudio fotografía en Perú, a mí me encanta, yo tengo una hermanita de siete años que siempre que salimos le digo, Camila, es mi modelo, le tomo todas las fotos, de todo tipo de ángulo, a mí me encanta porque no solamente le tomo fotos a la carita bella que tiene, sino también veo su alma y veo la felicidad que está sintiendo al pasar tiempo conmigo. Qué lindo, de verdad que te deseamos muchísima suerte. De todas formas, no te vas, te quedas con nosotros para que sigas disfrutando del programa y para que después, ¿cómo es algo rico que te tenemos preparado? Sí, una sorpresa gastronómica de la cual ya has hablado.